No sabes que no hay nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes así se sienta que me engañaste Aunque nadie te amaba igual que yo Yo no estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me volví a mí Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y con la nube de tu memoria me volví a mí Un día que te pregunté que no te quise Dile que te engañaba que fui lo peor Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me volví a mí Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y una nube de tu memoria me volví a mí Dile que te pregunté que no te quise Dile que te engañaba que fui lo peor Dile que te engañaba que fui lo peor Y ya en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me volví a mí Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me volví a mí Dile que te pregunté que no te quise Dile que te engañaba que fui lo peor Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me volví a mí Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me corre a mí Y allá en el otro mundo, en este infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me corre a mí Y allá en el otro mundo, en este infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me corre a mí Y que una nube de tu memoria me corra a mí